Entre tu cuerpo y el mío Hay universos que debes ver Entre tu cuerpo y el mío Hay universos que debes ver Debes ver, debes ver Si mi cuerpo es real Mi lengua es real Si mi pelo es real Mi voz es real Si mi pecho es real Mi sombra es real Y si mi hambre es real Mi lucha es real Mi lucha es real Hay ceguera en tu Tu poder Yo no debo ni Mi deberé Si das fuego a mis incendios Eso no te da poder Tu gobierna la violencia Ya no me digas Que eso es Querer Yo no me digas No me digas Gracias por ver el video.